¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! ¡HOTTAG! Fui un poco, no hice la experiencia completa Y tengo ciertos problemas con el WrestleMania Weekend Tengo ciertas cosas que para mí son positivas Que es con lo que voy a ir al principio Sabéis que siempre me gusta decir lo positivo al principio Lo primero, es la gran fiesta del wrestling Es una fiesta súper divertida Hay muy buen ambiente Muchos fans del wrestling, de wrestling muy distintos Y el rollo que se lleva es muy guay Es cierto que al que fui yo es Nueva York Nueva York al final es una ciudad enorme, es una ciudad muy distinta Pero se respiraba wrestling Y que se respire wrestling en una ciudad como Nueva York es alucinante Estoy pensando por ejemplo cuando nos encontramos Por Fale por la calle La cantidad de fans que había con camisetas del Ballet Club De cualquier otro tipo De Cody Rhodes, de Seth Rollins La relación que había entre todo el mundo Había muy buen rollo Esa es la parte positiva La otra parte positiva Es que para los wrestlers Y esto lo comentan muchos Es una forma de ganar dinero Prácticamente de salvar el año ¿A qué me refiero? El wrestling weekend suele empezar Lo gordo gordo el jueves Pero suele empezar el martes De martes a domingo Shows todos los días Si te mueves bien Si consigues ir Si consigues además buenos bookings Puedes prácticamente vivir Dos meses tranquilo Con esta semana ¿Cuál es la parte negativa? La parte difícil Vas a tener 7, 8, 9 combates En distintos Distintas arenas En distintos lugares Etcétera, etcétera Evidentemente muchos wrestlers lo aprovechan Hay otros Sobre todo aquellos que tienen agentes Un poco más cabrones Y Matt Riddle también Porque era lo que hacía Matt Riddle Que lo que hacían básicamente es Yo te digo que sea 9 Y voy a 3 Lo cual me parece una cabronada terrible Tanto para el promotor Como para el luchador Contra el que te vas a enfrentar Pero Este WrestleMania weekend Lo que nos da es esa sensación De hermandad Y sobre todo nos da Algo que es muy chulo Que es que se decide hacer cosas Para todos los públicos ¿A qué me refiero? GCW Que es para mi la empresa Que mejor lo hace Lleva El Gay Branch No se llama Black Lives Matter Pero el show afroamericano Spring Break Bloodsport Es decir Todos van dirigidos Hacia un sector de la población Por ejemplo El show de EFI No es que vaya dirigido a los gays Pero si es una oportunidad De dar Una Un área Aquellos luchadores LGTBIQ El show afroamericano For the culture No me salía el nombre Perdón Es un show Hecho para Darle un spotlight Más grande A luchadores afroamericanos Que no tienen tantas oportunidades Y que les viene muy bien Bloodsport Una lucha mucho más MMA Para aquellos que nos gusta La MMA y el wrestling Luchas súper violentas Sería por ejemplo Un combate Si no me equivoco Es el Big Music Contra Jon Moxley Que es una puta salvajada De sangriento El Spring Break La fiesta El Spring Break Literalmente es una fiesta Yo personalmente no soy fan Ya lo digo Es decir A mi el Spring Break No me gusta Porque es algo que no me entretiene Pero tengo mucha envidia De la gente que es fan Del Spring Break Porque se lo pasan De puta madre Y porque cuando te gusta El estilo de wrestling Cuando estás metido En la historia Del Invisible Man Cuando estás en el Cluster Pack Es muy divertido Y yo sinceramente Lo digo Tengo envidia sana De la gente que le gusta Spring Break Y me alegro mucho Cuando la gente lo disfruta Porque hay gente que Bueno Jim Cornette Saldría diciendo Con una puta mierda Que eso no es wrestling Pero tú ves a la peña Disfrutar y dices Esto es Entre comillas La forma más pura de wrestling Hacérselo pasar bien Al público Como si fuera un circo Que es de donde sale el wrestling De ser un circo Y al final con eso Haces que una parte De los fans Puedan disfrutar Tienes shows más tradicionales Tienes empresas indies Tienes empresas de tamaño No voy a decir pequeño Porque no es pequeño Pero tienes por ejemplo Ring of Honor Ahora con su vuelta Ha hecho shows prácticamente Todos los años Tienes TNA Que al final es una empresa Enorme Enorme me refiero En el sentido de los fans que tiene No enorme De muchísimo dinero Pero si los fans que tiene Y mola Es algo divertido Es algo que todos disfrutamos Y es algo donde Todo el mundo se lo pasa bien Esa es la parte positiva La parte que no es tan positiva Es que como siempre Y tienen parte de razón Aunque a mi no me guste W quiere joder a Marrana ¿Por qué? Porque básicamente W se queja Con cierta razón De que el resto de shows Se aprovechan De que ellos están ahí Para sacar beneficio Es cierto Es decir Es la empresa grande Es la empresa que más mueve Es el show más importante del año A nivel wrestling Me da igual Que haya otros mejores Y el resto de empresas Crecen a su alrededor Lo cual a W no le gusta Recordar por ejemplo Lo que hicieron en Nueva Orleans Que a mi me parece muy feo Sinceramente Para que no se acuerde Básicamente en Nueva Orleans Llegaron y dijeron Bueno pues esto no me gusta Esto no me hace gracia Y por tanto Lo que vamos a hacer Que a mi me pareció feísimo Repito Fue vetar Al resto de shows Que pudieran participar allí No podían hacer eventos En concreto En ciertas zonas Porque evidentemente Bueno Está prohibido No se puede hacer en Nueva Orleans Shows A partir de X hora Etcétera Que cuidado Esto es distinto A por ejemplo Las normas que hay en Nueva York En Nueva York Para que no se acuerde El tema de por qué El Spring Break Se hacía en New Jersey No era un tema De W ha vetado En la ciudad de Nueva York Es que en Nueva York A partir de medianoche No se pueden hacer Estos eventos ¿Vale? Pero eso W siempre intenta amargar Un poco la fiesta Pero Ya hemos dicho lo positivo Es una fiesta Es muy divertido La gente lo disfruta mucho Pero yo tengo varios problemas Con el WrestleMania weekend Y el primero de ellos Es un poco Hipócrita Hipócrita no No soy hipócrita Personal De cosas propias Es decir De mi propio ego ¿Vale? De mis propios satisfechos Es una putada Tener tantos osos En tan poco tiempo Es decir Está muy guay Pero yo no puedo disfrutarlo Cuando era más pequeño Cuando era Mira que no soy mayor Que al final tengo 24 años Pero cuando era más joven Asumía mucho mejor El tener a lo mejor 15 shows seguidos O tener 15 partidos seguidos El man de ¡Vual a la hostia! ¡Buah! Todo, 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 todo Y mientras que en otros deportes Estoy pensando en el fútbol Por ejemplo Sí que disfruto Cuando hay 5 partidos En las 5 En el wrestling Me cuesta mucho más Porque el fútbol Entiendo que al final Por así decirlo Está claro quién gana Y quién pierde Es decir Si te miras hacia una pantalla El marcador marca 1-0 Si miras a una pantalla En el wrestling Te pierdes un resultado Y me satura Me satura el wrestling El mena weekend También es verdad Que yo no soy Ya lo sabéis No veo muchas indies No veo mucho producto actual Me gusta Leo sobre él Y me informo mucho De luchadores y tal Y de sus historias Más que el del wrestling en sí Pero no veo Muchos rutinos Eso es cierto Actual Entonces a mí me sorprende siempre Porque tengo amigos Tengo conocidos Que disfrutan un montón Del wrestling Que acaban saturados Esta semana ¿Por qué no? Porque yo voy a ver GCW Impact Tengo que ver también X empresa que ha venido Pero Suzuki aparece En una empresa De otro sitio Pero claro la Reselcon Pero claro tal Llega a un punto Que es sobredosis Para el fan Es decir Es en plan ¿Qué veo? Hay demasiados estímulos Y eso es un problema ¿Cómo lo solucionaría yo? Esto alguna gente Me va a llamar droga porro Y se va a cagar En mis muertos Con razón A mí me gustaría Personalmente Que se dividiera El Trash of Mania Weekend ¿A qué me refiero? Hacer por ejemplo Por ejemplo No digo que tenga que ser así GCW Hace Dos shows ahora Y dos shows El fin de semana El Summer Slam Porque también para mí Y esto es una visión Muy europea Eso es cierto El verano es cuando Más tiempo tengo Para ver wrestling El verano es cuando Menos obligaciones tengo Cuando menos curro Bueno Irónicamente yo como narrador A veces en verano Tengo más curro Que en Que en Que en primavera Pero Normalmente tienes más tiempo libre Y como que se disfruta más También para nosotros A nivel viajes Es mucho más sencillo Viajar a Estados Unidos La ciudad que sea En verano Que no en Que no en invierno Que no en primavera El tiempo es más disfrutable Y hay cosas Como por ejemplo El Spring Break Que yo me imagino Un Summer Break Hacerlo por ejemplo De noche En Estoy pensando en la ciudad de Alazar Miami En un sitio abierto Y digo Hostia es una hostia Estoy pensando además literalmente Ya lo digo No Miami Lo que estoy pensando Y está feo Es en Orlando ¿Vale? Hacerlo en las vainas estas Como se hizo antiguamente De Hacerlo en Orlando En los estudios Disney Que a qué no llegar a la hostia En eso me estoy pensando yo Pero Evidentemente no va a pasar así Pero me refiero Eso sería la hostia Pero además Seudaría mucho Que el fan food Era ver todo Porque al final Llega a un punto Donde GCW Lo ve prácticamente todo fan Y TNI también Y TNI también Vale las empresas grandes Pero llega un punto Que tú dices Bueno Tengo que cortar Empresas pequeñas Pero irónicamente Y aquí es donde viene el problema Esas empresas pequeñas No pueden ser Quien tome el paso De irse a SummerSlam ¿Por qué? Porque WrestleMania Lo que hace ya Es que hay un flujo de gente Hay un flujo de gente Que va a WWE Un flujo de gente Que va a Ring of Honor Y un flujo de gente Que va a ECW Evidentemente No son tres sectores Totalmente separados Pero me refiero Hay tres tipos de fan Para así decirlo Y de ahí tú Si eres una empresa más pequeña Te puedes aprovechar Puedes ir Puedes montar tu show Puedes usar fluchadores Que estén ahí Es decir Está bien Está bastante Bastante guay Pero claro De repente llega El punto de la saturación Y si fuera saturación Para mí Me da igual Al final Que yo me sature Me jodo Pero para los wrestlers También ¿A qué me refiero? Para los wrestlers Es un showcase de puta madre Evidentemente Y mola un montón Porque todos los ojos Están en ti Porque vas a tener 5, 6, 7, 8 combates En 2, 3 días Es decir Evidentemente Hay combates Que van a ser mejores Y peores Pero los luchadores Nivel mediano Pequeño Tienen muchos combates En pocos días Es decir Esto es evidentemente John Moxley Minoru Suzuki Perdón Si me oye Me mata Luchadores así Tienen 2, 3 combates Uno al día Como si fuesen House Souls Aunque combates Muchos más competidos Que en el House Souls Es duro Es un calendario duro Pero aceptable Pero tú ves nombres Y ves nombres Que se repiten A lo largo del fin de semana Se repiten 3, 4, 5, 6, 7 veces ¿Ellos lo hacen mal? No En ningún caso Es decir Ellos están haciendo Lo que tienen que hacer Que es Yo peleo Mis 5, 6, 7, 8 combates Gano mi dinero Ey De aquí paz Y después gloria Pero claro Hay muchos problemas El primero Obviamente Tú puedes dar tu todo Durante esos 7, 8 días Pero Durante esos 7, 8 combates Pero la dosis de lesión Es mucho más grande Es decir La probabilidad de lesión Es mucho más grande Y luego viene el otro problema Y si no puedes ir Es decir Y no puedes ir Mira este año es el COVID Este año si tienes el COVID Una semana antes Cagaste Porque al final Pongamos Luchador español Canadiense De mexicano Para Estados Unidos Tiene que Estar totalmente vacunado Dar un test negativo El día anterior De ir Pasar además Todo lo del esta Etcétera Etcétera Y dejar Es decir Yo al final Para ir a Estados Unidos La semana pasada Llevo un taco Prácticamente de 20 hojas Es una puta locura Pero me refiero Das positivo el día antes No puedes ir Y no es el problema De no puedes ir En plan De no vas a tener Un showcase Es Vas a perder Ingresos Que prácticamente Te mantienen el año Es decir El WrestleMania weekend Ha llegado a un punto Que es un poco Permítamese La comparación Aquí en España Con la feria de abril En Sevilla No pero es que Tom Si es así Es decir Si no abrimos La feria de abril Nos vamos a tomar por culo No pero Me da igual Que llueva Que no haya trabajadores Que las condiciones laborales Sean una mierda Necesitamos abrir En la feria de abril WrestleMania weekend Es exactamente lo mismo Me da igual Las condiciones Necesito tener Show Necesito tener Combates allí Porque esos combates No va a haber más gente Porque va a funcionar mejor Etcétera Una vez más Repito Es algo que va Con el cargo Que va con los luchadores Pero es que tener 7, 8, 6 combates En un fin de semana Es una puta salvajada Y es una puta salvajada Que provoca lesiones Que corta carreras Y que provoca problemas Todos somos muy críticos Con el festival Por así decirlo De fechas que tienen Los Household W Ahora Han bajado bastante Pero antiguamente eran Esperar 300 días al año No tener vacaciones Tal ¿Por qué cojones Tenemos que concentrar A lo mejor 30 shows En 5 días Si Tenemos más público Pero coño Seamos A ver Es que esto Seamos inteligentes Evidentemente Mucha gente va a decir Coño Tom Pero la gente No me ha dado Eso ya Pero a ver El público que va a WrestleMania Y el público que va a SummerSlam A nivel europeo No es el mismo SummerSlam Tiene ciertamente Menos espectadores Pero os voy a poner Un caso hipotético Que yo creo Funcionaría muy bien Imaginar que SummerSlam Se celebra En Estos años Hacerlo en LA Pero vamos a poner Otra ciudad Vamos a poner Chicago ¿Vale? Chicago Evidentemente All Elite no va a hacer nada Porque All Elite No pasa Pasa de hacer cosas Este fin de semana Que me parece totalmente lógico Y tenemos All Elite Y tenemos GCW Que manda For The Culture Y Gay Branch Tenemos además Un par de shows más De Empresas de la zona Tenemos un par de empresas más Que van allí A hacer un show Una supercar De Impact Coño ¿Y The Ring of Honor Si eso? Si de repente Tienes otro fin de semana De puta madre Que fans Que no son W Pueden decidir moverse Evidentemente ¿Cuál sería el sueño Erótico de todos? Que al final Sea verdad Lo de que van a llevar SummerSlam A Europa Y hacer Un SummerSlam Weekend Aquí en Europa Por empresas europeas Eso sería La rehostia Magia Todos felices Pero creo sinceramente Que se debería dividir Un poco más Y no hacer solo Un WrestleMania Weekend De 5 días Donde todo está concentrado Donde todos tienes que pelear Donde cada combate Cuente como si fuera el último Porque evidentemente Te va a estar viendo Todo el mundo Y donde pasan los fallos Y los fallos Cada vez son más graves Y evidentemente No son fallos De los Reds No estoy hablando aquí No es que hacen más boches Me la suda Sin un wrestler Puede equivocarse Siempre y cuando lo haga Sin intención Sin intención De lesionar al oponente Mira Es un deporte Es un deporte Que se practica En vivo Errores ocurren Pero el problema Pero el problema es De repente Tenemos Luchadores Totalmente Sobrecargados De shows Y tenemos Empresas que son Una puta mierda GCW Empresa de puta madre Ring of Honor Empresa de puta madre Tiene Empresa de puta madre Empresa de puta madre Me refiero a nivel De montar shows No estoy entrando Luego a que bueno Hay acusaciones por detrás Por ejemplo A impact De ciertas cosas Me refiero a nivel De montar shows Shows profesionales Shows tal Estoy pensando En alguna de las Empresas de indies Que no me han salido Los nombres Si no quiero liarla Pero hay empresas Indies que Hacen shows Muy buenos Pero claro Llega un punto Cuando esto Se sobredimensiona Que tienes 3 o 4 empresas Que están llevadas Y comprando la expresión Por verdaderos cabrones Todo lo que quieran Es sacarle pasta A los wrestlers Y esta es otra Lo de los pagos A los wrestlers Pero bueno Eso nos vamos más allá Y al final La sensación que me queda Es Está muy guay En la Sermenia Weekend A nivel de Mucho wrestling Comunidad Etcétera Etcétera Pero lo sobrecargamos Y cada año es más grande Porque cada año hay A ver Cómo explico esto Porque es lo que estoy defendiendo Que no hay tantas empresas De nivel mediano Ni tantas empresas Empresas indies Siempre van a haber las mismas Es como la materia Ni se cambia ni se destruye Se cambian de nombre Pero Las sensaciones De mayor sobrecarga Como que hay más shows Como que hay shows más largos Como que de repente Empieza antes Por ejemplo Yo me acuerdo que hace un par de años A mí la sensación Es que empezaba hoy Viernes Es decir Que hoy era como El primer gran día Este año ha empezado el jueves Con Bloodsport Que para mí es uno de los Más importantes del mes Del weekend Hoy tenemos Impact Si a demora no me falla No perdón Hoy tenemos Supercard Mañana tenemos Impact Tenemos Stanley Deliver Ahí al medio Por parte de WWE Por parte de NXT Tenemos WrestleMania El domingo Bueno el sábado y el domingo Porque es en dos noches Es decir Es como Un cúmulo de cosas Que hacemos Que si en parte Está bien Pero en parte Es en plan de A mí WrestleMania En dos noches Me gusta Pero es WrestleMania en dos noches Supercard of Honor Madness of Multiverse O Multimatches Perdón Madness of Multimatches No Multiverse of Matches Joder que no me sale el nombre Todo lo de GCW Vale Todo de Collective Empresas menores Que también pelean Todo lo relacionado Con la WrestleCon Que al final se nos olvida Pero la WrestleCon Es muy importante Para mí Personalmente como fan No tanto por los shows Los shows me dan un poco Más igual Sino por Coño Es ver a leyendas Y a luchadores que te gustan Y poder pasar un rato Con ellos Y que te firmen Etcétera Y sacarte una foto Que no sé Pero a mí como fan Eso me mola mucho Es cierto que hay que pagar Evidentemente Lo cual me parece razonable Que conste que no soy No sé qué decir de eso Pero Está guay Entonces ¿Qué sensación me queda? Pues me queda una sensación Un poco agridulce Es cierto que este año En general Yo no estoy muy emocionado Con el Asamblea Weekend Es cierto que al final Tanto con el proyecto Como con WLF Como con TNA Los disfruto mucho Los vivo mucho Entonces como que hay Sacio Mis ganas de wrestling Veo wrestling actual Pero me refiero a sacio Mis ganas de wrestling Pero la sensación que me da Y me la lleva dando Siempre y me la veo Incluso cuando fuimos a Nueva York Es de saturación Es más Yo me acuerdo Si voy a viajar a Nueva York Esto es una anécdota personal Conce Yo ya digo Fui A WrestleCon A Ring of Honor Y a NXT Yo personalmente Soy una persona A la que le gusta mucho Nueva York Es más He vuelto a ir con mi pareja Este año Yo quiero también Visitar la ciudad Es decir Claro Aquí ya evidentemente Es un poco Oye mira Pues a mí me la suda Profundamente la ciudad A mí lo que me importa Es ver wrestling Por lo tanto Cuanto más wrestling Mejor Pero yo veía a mis colegas Con el pre-show Se fue a las 4 horas Con el kick-off Se va a las 4 horas Y tenías que Salir del Madison Y tapen station Que está justo al lado Eso sí Ir ahí y cogerte Un tren a Jersey Para ver el clusterfuck Es en plan de tío Mentalmente Acabas saturadísimo Saturadísimo Porque has visto wrestling Durante a lo mejor 18 horas De las 24 que tiene el día Evidentemente Sé que esto es una opinión Muy personal Sé que la gente Se va a volver loca Con el WrestleMania weekend Creo que lo van a pasar De puta madre Sinceramente me alegro mucho Por aquellos que lo paséis genial Pero eso Mi opinión Lo que yo haría Si fuese Un señor propietario De una empresa De nivel medio De Estados Unidos Bla 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 Haría Un show especial En SummerSlam Oh Cuidado On Elite Siempre ha dicho Que no va A los WrestleMania weekend Por razones obvias Son dos empresas distintas No están interesados Pero All Out siempre se hace en Chicago Coño Puedes hacer en septiembre Con All Out Un show en Chicago Que sea Igual que WrestleMania WrestleMania weekend El All Out weekend O el Chicago weekend Si no quieres darle publicidad A una Elite Que no sé por qué Pero podrías Coño Y puedes hacer La misma clase de tema O la misma clase de temática Personalmente Yo lo vería mejor Y yo creo que Con SummerSlam O con All Out Sería mucho mejor Y sería además Mucho más Espaciado para los wrestlers Espaciado para los fans Y espaciado para todo el mundo Que eso también es importante Esta es mi opinión Repito Espero que disfrutéis todos De WrestleMania weekend Que disfrutéis de WrestleMania también Nosotros hasta dentro de 25 años prácticamente No hablaremos de él Así que con esto me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!